Párate ahí por favor, apague esa moto, papeles rápido, cédula, título, certificado, partida de nacimiento, carta de trabajo, papeles de propiedad de esa moto, vale, rápido, así es como te tratan aquí motorizado. Yo soy un hombre aunque monte moto, yo soy un hombre aunque marginal, yo soy un hombre aunque monte moto, y con mi moto, yo me gano el pan. Existen ladrones que tienen motos, y así también con carro lo sabrá, lo que no entiendo porque solo a uno le cuesta tanto ganarse el pan. Me gano el pan de mi vieja, me gano el pan de mi amor, me gano el pan de mis hijos, me gano la vida con mi sudor. Yo soy aquel que lleva los papeles, y soy aquel a quien puede mandar, aquel que arranca siempre apurado, y el que termina, siempre fracturado. Y con mi moto yo me gano el pan, en Belén yo me salgo a la calle a buscar la arepa mía, y con mi moto yo me gano el pan, para te apagar la moto toditos los días que fastidió. Y con mi moto yo me gano el pan, el jefe me dice, el jefe me dice que llegue temprano. Y con mi moto yo me gano el pan, con tanta cola que hay en la ciudad en Belén. Y a veces no le creen a uno que hay tanto trabajo, y tanta, y tanta angustia por vivir. Algún día te comprende el motorizado, ¡agiliza! Y con mi moto yo me gano el pan, yo llevo una vida angustiada de tanto trabajar, y con mi moto yo me gano el pan. Y con mi moto yo me gano el pan, existen ladrones con corbata y carrote, sí señor. Y con mi moto yo me gano el pan, solo a mí el que paran, a mí, a mí, a mi mamá también. Y con mi moto yo me gano el pan, solo a mí, 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 a mí. Música Me gano el pan de mi vieja y gano el pan de mi amor Y con mi moto yo también me gano el pan Soy el que lleva papeles y el que lleva contaminación Y con mi moto yo también me gano el pan Oye, llamo, párate y dame los papeles Y con mi moto yo también me gano el pan Si no fuera por nosotros, ¿qué sería? Y con mi moto yo también me gano el pan Y con mi moto yo también me gano el pan Cédula, certificado, papeles, papeles, solo papeles Y con mi moto yo también me gano el pan Que fastidio bendito sea el creador Y con mi moto yo también me gano el pan Algún día yo seré, yo seré, yo seré Y con mi moto yo también me gano el pan Sigue igual motorizado Y verá que mañana te tratarán mejor Tu vida cambiará Y con mi moto yo también me gano el pan Y con mi moto yo también me gano el pan